Sentada en una silla de ruedas y con cataratas en los dos ojos, Minerva Morales Reyes, con 80 años de edad, estaba incapacitada para siquiera conducirse por su casa desde hace más de dos años. Pensó operarse los ojos para mejorar su calidad de vida, pero la falta de recursos se lo impidió, ya que en el medio privado le cobraban 30 mil pesos por cada ojo. Minerva Morales y 59 personas más se vieron beneficiadas con el programa de cirugías gratuitas para cataratas, llevado a cabo por médicos del Hospital Civil de Morelia durante cuatro días, situación que les cambió la vida por completo. Bueno, esta es una campaña de cirugía para gente de escasos recursos, principalmente de poblaciones alejadas de Morelia, que están afectadas por catarata. Las cirugías se llevaron a cabo a 60 pacientes en el Hospital Civil de lunes 24 al jueves 27 de mayo y se tiene contemplada otra campaña similar para el mes de agosto. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.